Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a las cápsulas del clima. Yo soy Laurelena Sada, como siempre es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. En la imagen de satélite les comento, la tormenta tropical denominada FRAN continúa al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Este sistema está generando fuerte entrada de humedad al occidente mexicano, lo cual estará generando lluvias de moderada a fuerte intensidad sobre Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, también sobre el estado de Michoacán. Este sistema, por supuesto, continúa en estrecha vigilancia. Aquí en Televisores Grupo Pacífico lo mantendremos muy bien informado acerca de la evolución de este sistema. Por otra parte, la onda tropical número 16 permanece al sur del territorio nacional generando lluvias para Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y también sobre la península de Yucatán. Vamos ahora a dar un breve recorrido por todo el país. Tuxtla Gutiérrez registra 31 grados centígrados y una condición de cielo mayormente nublada. El termómetro para Acapulco, Guerrero, esta tarde es de 32 grados. La Ciudad de México registra una tarde bastante fresca de tan solo 21 grados. Monterrey, Nuevo León con 34 grados y en el noroeste la temperatura estará oscilando desde los 23 sobre Durango hasta alcanzar una máxima de 43 grados centígrados en Hermosillo, Sonora. Sobre Sinaloa, esta tarde la temperatura estará oscilando desde los 32 sobre el bello puerto de Mazatlán hasta alcanzar una máxima de 38 grados en el sector de Huamuchil. Y el pronóstico extendido nos indica para la perla del Pacífico temperaturas que estarán descendiendo hasta los 25 grados. En Culiacán el día de mañana amanecemos con 24 grados. Ya en el transcurso de la tarde vamos a llegar hasta los 35 grados centígrados. Y en Huamuchil precipitaciones el próximo miércoles, así que vaya organizando muy bien sus actividades. Continúan las lluvias en Guasave la próxima semana y temperaturas máximas de hasta 35 grados. Ya en el sector de los Mochis, condiciones de cielo parcialmente despejadas en el transcurso de los próximos días. La fase lunar en esta ocasión es luna llena, su salida a las 19.53 minutos, puesta de la luna a las 7.14, salida del sol 6.33 y la puesta del sol a las 20.01 minutos. Les recuerdo ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte, nos vemos la próxima.